muy buenos días cómo se la están pasando colegas mira nomás nosotros probando ahorita los micrófonos a ver qué tal están jalando macizo mira ya te comento que acabamos de bueno nos hemos parado acá para echar diésel pero vamos a empezar nuestro día ahorita también te iba a comentar de que mira gracias por los comentarios en los otros vídeos nos han preguntado que si podemos hacer bueno un camarada y me dijo oye por qué no haces un vídeo también platicándole a la gente de de cuando tu familia te pide dinero en tu país así es que ahora vamos a hablar de la familia que le pide dinero a uno en nuestros países ahora vamos a ir echar diésel mira te voy a mostrar cómo es aquí más esta es la parte donde nosotros andamos echando este diésel aquí como puede ver toda esta raza de acá está poniendo diésel de aquí de acá también y en este momento se pone uno a limpiar el vídeo y otro señor ahorita en lo que estoy echando el diésel vamos a limpiar los vidrios y te voy a dejar de esta forma de aquí así más o menos para que tú sigas viendo esperemos que no tenga tanta vibración ahora sabes que también con lo del con lo del audio del otro vídeo resulta que no quedó bien o se escucha mucho ruido por el motivo de que yo iba manejando y no use el micrófono entonces ahorita estamos usando el micrófono perrón para ver qué tal nos va a quedar de macizo y para poder llevarles a ustedes información de esto de lo que viene siendo mira mira compañero aquí son pensamientos nada más lo que uno siente el sentir de cada persona hoy está frío está frío vamos a ver aquí esquipa esquipear porque sólo queremos para el puro tractor nada más entonces le ponemos diésel al puro tractor pues haz de cuenta que a mí esto es un punto de opinión nada más no es que yo te diga tú también ustedes van a hacer lo mismo esto solamente es una opinión de lo que yo hago de lo que a mí me pasó y esto es para contarles a ustedes cómo fue el proceso que yo tuve en mi vida con eso de que la familia te pide dinero mira fíjate que hace cuando yo llegué yo note eso note mucho eso porque había unos amigos acá que llegaban y empezaban a ayudarle a su familia en todo pero pero demasiado o sea era algo extremo extremo yo yo estoy de acuerdo que le ayudemos a tu familia que que seas parte de ayudarle a tu familia pues tú te vienes para este país para echarle la mano a tu familia es verdad es más de hecho hay veces que la misma familia le anda diciendo a uno te vas para el norte y te vas para acá y haces esto pero has escuchado cuando te dicen te olvidaste de nosotros te has olvidado de los demás de aquí mira eso de que te has olvidado no es así no es que uno se haya olvidado de toda la familia de allá lo que pasa mira bueno te voy a empezar a contar desde cuando yo empecé cuando yo llegué yo tenía un compa aquí que era del salvador y la familia de él le presionaba vato o sea mira yo estoy de acuerdo en que tú le ayudes a tu familia estoy muy de acuerdo hasta te voy a apoyar que tú le ayudes a tu mamá a tu papá a tu familia a los que están allá a tu hermano de vez en cuando pero debes entender lo que no es tu responsabilidad debes de entender fíjate que a veces eso es lo que tienen nosotros los hispanos como nos vemos ahí nosotros los hispanos somos los que tenemos ese problema compa o sea tenemos el problema de de un cara y encariñamiento de todos o sea de que tengo que ayudarle tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro y no es así debes de entender que tú como ser humano que traen al mundo te dieron vida tus papás pero no significa que tú vas a hacer su plan de retiro no significa que tú vas a hacer el la persona que te dan y te dicen vete para eeuu y ahora me vas a estar mandar y mandar y mandar y mandar dólares y cuando llegas a ese punto es donde empiezan todos los problemas tuyos mismo eso mismo le pasaba a ese camarada que a él le dijeron te vas a ir para eeuu para que nos mandes dinero de allá para acá entonces ese compa estaba tan comprometido que cuando vivía acá en eeuu mira ves ves como me toca me andar limpiando aquí los vidrios porque aquí nadie te los limpia en eeuu nos hacen ser independientes nos hacen ser tan independientes que a ti te toca limpiarte los vidrios o a uno solo le toca echar diésel yo solo ando echando diésel yo solo me ando limpiando los vidrios yo solo pagué con la tarjeta ahí si no pagas con la tarjeta ahí te toca ir allá adentro y pagar allá adentro todo te toca hacerlo solo esto es eeuu por es que mucha gente a veces dice yo me quiere ir para eeuu pero no sabes que aquí lo que se aplica es lo que se aplica aquí en eeuu es la autosolvencia mira ahí que tal quedó ahí quedó perrón o sea que nosotros debemos de autosolventarnos desde la comida hasta todo me comprendes y no es malo que tú le ayudes a tu familia mira déjame termino aquí le tapamos acá revisamos el rifle cuánto trae de diésel a ver si nos alcanza para todo el día de hoy tenemos medio tanque nos va a alcanzar todo el día siempre le doy gracias a esta empresa que sabes que hace siempre esta empresa bato siempre esta empresa te ayuda con más pues siempre esta empresa esta perrona que te dice que llenes el tanque de diésel y así lo hemos llenado ahorita como puede ver se está llenísimo a ver cómo se está escuchando ahí entonces mira a mí me pasó yo vi gente en este país como llegaban al norte bato llegaban aquí al norte y todo el dinerito que ganaba para mandarlo para mandar no es que mi hermano no es que mi hermano va a comprar unas vacas no es que mi hermano va a comprar una burra no es que mi hermano está sembrando no es que mi hermano y toda su vida de este compa se desvivió para su hermano para su mamá y para su familia yo tengo 40 años hace un año lo vi sigue exactamente igual donde está sin un peso sin mamá y el hermano le quitó todo nomás para que te des una idea cómo está el rollo y ahora sí nos arrancamos gracias a dios todo nos ha salido muy bien entonces te venía contando mira cuando yo llego al país me acuerdo que mi mamá me dijo que te vayas para eeuu para que hagas una mejor vida esas fueron las palabras de mi jefa vente para eeuu para que hagas una mejor vida se supone que tú vienes a eeuu para hacer una mejor vida pero en el romanticismo o en lo que viene siendo latino o sea lo que viene siendo el cariño latino que por eso es que por esta culpa de estas cosas que a veces no avanzamos en la vida compa por eso es de que a veces en la vida se nos por se nos pone tan tantas cosas porque tenemos tanto cariño tanto apego al a la familia que no dejamos crecer a la familia es que en realidad créeme lo que cuando tú le estás arrimando dinero 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 a tu familia aunque sea tu hermano tu primo tu familia sea quien sea tú lo que estás haciendo es ayudándole a que no se desarrolle y no se desenvuelva por sí mismo a que se haga realmente pues alguna persona holgazana aragana y que no le guste trabajar y eso es lo que se ha construido hoy en día recuerdo una muchacha que me dijo le digo yo oye le digo yo yo la conocí así nomás en el face y platiqué con ella y de repente le digo yo cómo te está yendo bien bueno le digo me gusta mucho que tu estilo de vida te la pasa súper perrón le dije yo sales porque esa muchacha salía casi todos los fines de semana a la playa casi todos los fines de semana le miraba y le dije yo me encanta ese estilo de vida que te diviertes mucho que bueno le digo yo y qué haces para vivir o sea así como preguntan en inglés what did you do for living o sea yo le pregunté qué es lo que hace o sea a qué te dedica eso significa perdón a qué te dedica discúlpeme que a veces me trago en las palabras pero deben de entender que llevo 30 años viviendo en el país yo me vine de morrito y hay palabras que pues todavía no me encajan tú o sea hay vatos que se enojan conmigo con el D-Tour por ejemplo y si el D-Tour yo ni siquiera sabía que el D-Tour era de desviación o sea porque yo nunca me cría allá pues o sea yo ni siquiera no sé ninguna regla de tránsito en español del país de nosotros no sé ninguna te puedo hablar de todas las reglas de tránsito de Estados Unidos menos las de allá entonces vino esta muchacha y me dijo pues fíjate que me mandan remesas mis hermanos mis primos no me acuerdo quién más tenía un hermano que le mandaba quincenalmente 100 dólares y tenía un primo que le aportaba 50 dólares cada 15 días yo no sé siendo primo pues yo no me atrevo a tener una cuota para mi prima y estarle mandando 15 no pero no puedo opinar nada pero eso fue lo que me dijo cada 15 días me mandan 150 dólares y de vez en cuando me dijo mi tía me regala mis 30 mis 20 dólares y en eso me dijo pues junto el dinero no pago renta porque pues aquí vivo en la casa de su mamá y no pago renta me dijo y aparte de eso pues tengo un novio en Estados Unidos que también de vez en cuando me se porta bonito pues ya sabes tú cuando mandas fotos y todas esas cosas pues se porta bonito el muchacho y entonces me dijo de eso vivo y paso en la playa me divierto y le digo yo que bueno pero estás invirtiendo por lo menos ya que juntas algo de efectivo no me dijo y para qué esta vida me dijo es muy bonita esta vida hay que disfrutarla si le dije yo pero debes de invertir porque en cuanto se te acabe esa minita de oro y cuando le dije minita de oro se enojó conmigo y me bloqueó y hasta el día de hoy no me habla volviéndote al tema así hay personas que tú vuelves holgazana una persona es darle mandar y mandar dinero seguido como esa persona si es holgazana no le gusta trabajar y no le gusta hacer nada y si algún día mira mi video y me llama pues que me llame y que me insulte no me interesa pero es la verdad no le gusta trabajar después no le gusta hacer nada después y le gusta tener una vida de holgazanes nada más de pasársela viviendo solamente y eso es todo lo que se hace porque porque tú le acostumbraste a estarle arrimando y arrimando y arrimando y arrimando feria eso es algo que no se debe de hacer compa yo te lo digo porque ya lo vi ya lo viví y me acuerdo que yo tenía aquí como yo estaba descargando camiones fíjate que a mí mi familia por eso me echaron al león y por eso yo con mi familia no me llevo tan bien que se diga porque yo desde que nací desde que tenía siete años bueno desde que nací allá pero yo siempre fui tan independiente desde cinco años yo planchaba mi ropa yo cocinaba yo hacía todo muy independientemente a los siete años mi mamá me puso a trabajar en un taller de mecánica en donde conocí vicios a los once años yo ya tenía mi trabajo propio y generaba dinero yo no fui a la escuela pero yo trabajaba tan duro para tener mi propio dinero y ser tan independiente y no se te hace justo que aquella persona que no le gusta trabajar reciba de los beneficios que tú estás haciendo y que tú estás trabajando tan duro para llevarte un mejor futuro tuyo no de los demás recuérdate que cada quien en este mundo estamos solos tú vas a ser lo tuyo tú vas a sobrevivir y vas a salir adelante puedes ayudarle a tus padres porque hay un cuarto mandamiento que dice honrar a padre y madre Dios nos ordena que debemos de honrar a padre y madre pero no significa que también tú te vas a desvivir por tu mamá y vas a quedarte tú sin tu comida por darle a tu mamá hay veces que debes de decisiones muy duras como una vez me dijo una muchacha oye me dijo me acuerdo que estaba pequeño dijo si se está ahogando tu mamá y se está ahogando tu mujer a quien salvarías entonces le dije yo antes de que yo te conteste quiero que tú me digas tú a quien salvarías y me dijo yo pues yo a mi mamá y a tu pareja no no me dijo porque pareja puedo tener un montón pero mamá no eso es la lógica tiene razón eso cae en la lógica yo le dije esa es la lógica de todas las personas mira ya lo van a parar a ese vato y le digo yo esa es la lógica de todas las personas tiene razón pero sinceramente le digo yo sabes que es lo que pasa es que tu mamá ya tuvo una vida tu mamá ya pasó muchas cosas tu mamá si tú tienes la posibilidad de salvar a uno de los dos siempre va a tener que ser tu pareja porque por eso Dios te manda en la Biblia decir que te debes de separarte de tu papá y de tu mamá y unirte en tu pareja y tu pareja es uno solo los dos van a ser uno solo aunque se oiga cruel aunque digas tú dejarías ahogar a tu mamá son decisiones muy difíciles pero tienes que seguirlas como la ley de la vida nos manda debes de salvar a tu pareja por eso es de que te metes en tantas broncas cuando tu mamá tu familia se mete en tus vidas matrimoniales y si eso pasa yo te recomiendo que vivas tú por aparte y que te aparte de toda vibra negativa que sea para tu pareja para tu relación porque no se debe de meter nadie en tu vida privada o en tu vida matrimonial o en tu vida que ya estés acompañado así sea tu mamá o alguien puedes escuchar algún consejo solo toma lo bueno y deséchalo malo volviéndote al tema ese día yo estaba trabajando tan duro descargando camiones cuando vino mi mamá y me llamó mira fíjate que en ese tiempo yo le mandaba quincenalmente a mi mamá porque tenía esa costumbre que te digo 200 dólares cada 15 días y esto es lo que más coraje te da hoy en día que si yo voy y le pregunto a mi mamá mamá se acuerda que para el año 2000 para el año 99 el 2000 por esos años yo le mandaba cada 15 días 200 dólares te va a decir que no es cierto que yo nunca le mandé y que yo no le mandaba y yo teniendo todos los recibos del money grant porque iba hasta la walmart a ponérselo cada 15 días 200 dólares cada 15 días 200 dólares hasta el día de hoy y luego el error que yo cometí también fue que muchas veces le dije a mi papá se lo daba a mi papá y le dijo ponle a mi mamá porque yo no tengo tiempo ahorita porque ando trabajando y mi papá le decía a mi mamá ahí te puse ahí te puse entonces mi mamá asumía que era mi papá quien le ponía y hasta el día de hoy un día recuerdo que un hermano mío vino a eeuu y me dijo y tú que me has dado que me diste me dijo tú nadie me dijo me ayudó cuando yo estaba allá me dijo tú no me has dado nada yo me quedé casi lloraba ese día porque le dije a mi hermano como que te dado legión te mandé camisas y tus cumpleaños que te mandaba 50 dólares y no es que te quiera sacar las cosas pero de vez en cuando te mandaba y te ayudaba con 50 pesos no más que yo se los daba a mi papá a mí nunca me dijeron que tú me lo mandaba a mí me decían que era mi papá quien me mandaba mi mamá le decía que ahí te manda tu papá ahí te manda tu papá porque yo no tenía tiempo de mandárselo directamente porque yo iba a ponerlo por el correo por el money grant en aquellos años se le ponía en el money grant o en el western union y así se ponía el dinero se lo daba al viajero al coyote el viajero venía y el viajero le podía dar el dinero en efectivo nunca hasta el día de hoy ellos sienten que yo les ayudé por eso yo y mi conciencia lo tengo claramente todo lo que hice y lo que le mandé y los errores que cometí yo fue haberle dicho a mi papá veces cuando no podía darle a mi mamá como un año como un año y medio pasé mandándole así mira dónde se fue el camarada hoy yo espérate vamos a hacer un ladito ahí se había ido en el carro de ahí del hoyo lo sacaron seguramente se durmió entonces un día yo estaba trabajando y le dije me dijo mi mamá cuando me reclamó eso que no le había mandado que yo no le mandaba que no le ayudaba y hasta mi hermana dijo que uno no le ayudaba mira yo le dije así sinceramente si ustedes supieran como me suda el 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 butute o sea porque mi mamá si le decía el butute el de atrás porque no es mentira compa pegaba unas sudadas pero perras ahí descargando trailers y contenedores para poderle mandar dinero a mi familia para poderle mandar y que después te dijeran que no no le habías mandado y que después te dijeran que tú nunca les habías ayudado y que te dijeran después que nunca les habías mandado nada ni un peso hoy en día le ayudo a mi madre porque es mi madre de vez en cuando a veces a los bueno mira yo hago una cosa te voy a explicar qué es lo que hago yo aquí en mi casa yo he llegado a un acuerdo con mi papá y le dije papá no te voy a cobrar renta no te voy a cobrar comida y vas a vivir en mi casa normal solo quiero que le ayudes a mi mamá yo al mes a veces de vez en cuando cuando puedo le mando 100 dólares mi mamá le mando a mi hermana 100 baros le ayudo a mi hermano 150 baros y así le puedo echar la mano a alguien cuando puedo pero a mi papá está en mi casa viviendo con todo pagado mi papá no paga nada con la única condición que él esté pendiente de mi mamá y que le ayude a mi mamá con todo hasta el día de hoy el viejón se ha portado súper bien mi papá siempre los lunes lo llevo a la clínica ya ve él sigue trabajando todavía me gustaría ayudarles más pero no puedo porque yo también tengo toda la responsabilidad de la casa hay que pagar la casa hay que pagar los viles luego los niños la mujer hay que pagar esto que un montón de cosas que tiene uno que a veces los padres no entienden que ellos fueron jóvenes y que ellos tuvieron las mismas responsabilidades que uno tiene ahora y que uno no puede y a veces los padres quieren que uno sea su plan de retiro cuando uno no puede ser el plan de retiro de un hijo tú ahorita que estás joven construye tu futuro tuyo porque tus padres tardío temprano ya no van a estar y tú vas a estar solo por eso es que se salva en el en el momento que te dicen que vas a salvar a ahogar el si está ahogando tu mamá o tu mujer salvas a tu mujer porque es la que te va a acompañar hasta el final de tu vida en cambio tu mamá te va a dejar se va a ir ellos se van a ir primero se van a ir para el otro mundo y tú vas a quedar acá solo por eso es de que a veces la gente no comprende esos puntos de que tú digas espérate mira es que es mi mujer y la mujer pues 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 me va a acompañar es quien te está acompañando es quien está contigo entonces mi mamá se enojó ese día porque yo le dije mamá le dije usted supiera que me suda todo una santa madriza que te pega vato ellos creen que allá en el país de nosotros llegas tú aquí y vienes sólo a recoger la feria ellos creen que es bien fácil de más de venir a trabajar así de difícil como es en tu país es de difícil en este país es tan difícil venir acá y sentarte como hoy en día un día de esto me dijo un camarada pero usted la tiene papita porque trabaja en un camión bien sentadito cuánto batallé para llegar aquí donde estoy ahora eso es lo que no entienden porque ellos se enfocan en lo que tú ya tienes y no se enfocan en el proceso que tuviste para llegar donde estás ellos no saben que te quedaste sin comer en el 2008 ellos no saben que perdiste casa carro todo ellos no saben que aguantaste hambre que fuiste a pedirle a las iglesias ellos no saben y todas esas cosas a veces no se las dices tú a ellos para no mortificarlo hay padres que son muy conscientes pero hay padres que no son conscientes yo no sé si mi mamá sea o no sea consciente y no me interesa porque a mi madre cuando pueda yo le voy a ayudar yo le he dicho a mis hermanas les ayudo cuando se pueda pero lo que no puedo hacer es ponerle una cuota fija como ese camarada que te cuento le tenía una cuota fija porque yo ya lo hice una vez y me fue mal porque mientras tú le estés ayudando a alguien ahorita le ayudas y le ayudas y le ayudas y le ayudas y le ayudas el día que paras la ayuda tú vas a ser el malo así sea tu hermano así sea tu familia así sea quien sea tú vas a ser el malo de la película el malo de la familia y mientras tú le estés a rimar y a rimar y a rimar dinero a una persona porque crees tú que a los pobres no se les ayuda con dinero se les ayuda con otras cosas y el pobre quiere que le den dinero y no quiere esforzarse para el trabajo a toda persona rica le cuesta ganarse el dinero todos todos sea rico sea pobre sea quien sea le cuesta ganarse el dinero a todo el mundo a todo y muchas veces por eso es de que esos países como venezuela que quieren que los pobres reciban el dinero sin esforzarse de nada ni de nada ahí es donde caen en ese grave error y así fue como llegaron los comunistas y todo este montón de locos diciéndole a uno que no van a ver pobres que todos vamos a ser iguales pero no les decían que todos van a ser iguales de pobres iguales a ti te cuesta ganarte tu dinero a mí me cuesta ganarme mi dinero es difícil economía claro que es difícil yo me acuerdo es difícil en todos lados no sólo aquí ni sólo allá si te estoy diciendo que imagínate tú cómo viene esta gente que cuando están allá le estás mandar a rimar y a rimar billete tú no lograste hacer nada y dentro de 15 años te dicen no has hecho nada pues sí porque le he estado ayudando a usted pues pues sí porque le he estado ayudando a fulano tantos años en eeuu no ha hecho nada porque estaba mandando remesas y estaba llenando la bolsía de los bolsos de otro porque le estás mandar y mandar a toda la gente y hay un montón de gente que vive sólo de remesas cada 15 días me cae la feriecita no mi hija me manda cada 15 días como papá sí sabes que le pasó una señora hace poco ahí me contó y yo casi me daba el mimixqui porque la doña viene y me dijo no me dijo fíjese que me sacó mi nieto me sacó de la cuenta todo el dinero que me habían mandado los quinientos dólares que me mandó fulana los trescientos que me manda el sultano no dice fíjese que me robó dijo como como unos tres mil dólares me dijo la señora llame mira guato me dijo y le dije yo y el que se hizo no pues hay en méxico está me dijo anda para arriba y para abajo me dijo y cómo se lo sacó de la cuenta no puede que yo lo tenía en banamexi y él sabía las cuentas de manamexi que sabía todas las cuentas de me y yo señora le dije yo porque no llamó la policía sabiendo que él tenía toda su información ay no me dijo de que dios que lo perdone como que dios que lo perdone doña legio es que no me dijo no puedo hacer eso no puedo hacer esas injusticias con mi con mi hijo yo no me acuerdo si era su hijo era su nieto y le dije yo doña es que no es que sean injusticias es su futuro es su dinero señora le dije yo a usted se lo mandó usted no sabe el sacrificio que fue de la persona que estaba en eeuu trabajar tan duro para mandárselo hay veces que dejas de comer hay veces que dejas de comprar pagar un bill y una vez me dijeron mi mamá está enferma yo dejé de pagar el bill del teléfono y le mandé el dinero después no sabía cómo chingar si se había curado no había curado porque no tenía teléfono ya que me lo habían cortado hay veces hace cosas que la gente ya no sabe no sabe y no les importa es lo peor no les importa lo primero que te sacan es que está en eeuu es que está en el norte no es que en el norte lo puedes hacer otra vez no no es así de fácil no es de que lo voy a volver a hacer otra vez oye tú no me fijes si en esta ciudad puede andar en la izquierda porque este camarada va muy lento sí creo que sí no he visto ningún rótulo no es que te cuesta o no te cuesta no es que es fácil hacerlo no nos cuesta igual seas quien seas tú yo toda persona que esté en el norte le va a costar hacer el dinero a todos nos cuesta un montón y si tú le estás a rimar y a rimar y a rimar y a rimar dinero a una persona el día que se lo cortas tú vas a ser el malo y te van a decir todavía este escuché una vez a una muchacha de un lugar de la mancha por no decirte dónde mira y trae luces altas este camarada no me deja ver ni por el espejo a toque pez estando perdido en la ciudad de colega no ha de andar bien grifo porque mira todas las luces altas en plena ciudad entonces y había una señora que les ayudaba porque ellos eran pobres y les ayudaba dijo no pues les vamos a ayudar y les ayudaban porque ellos eran pobres y cuando la señora tuvo un problema acá en eeuu que ya perdió el trabajo le quitaron el trabajo ya no les pudo ayudar aquellas personas decían vieja hija de la gran no sé qué que no nos ha mandado el dinero que estamos bien jodidos que aquí estamos peor que no porque se acostumbraron a que le estás mandar y mandar y mandar el mismo lo mismo le manda hoy es miércoles no pues es como que está trabajando es un cheque que te está llegando cada semana no pues qué perrón así cualquiera hasta yo no pues me voy para allá mejor y manden mi remesa 50 pesos cada mes que me caigan 100 200 dólares cada mes que me caigan hasta voy a vivir tranquilo bien contento y feliz compa aquí nos cuesta ganarnos el dinero así como a usted le cuesta así como usted a todo mundo nos cuesta ganarnos el dinero por eso es de que el rico hace unos días están dando allá en 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 san miguel sillas de rueda si quieren ir ustedes no me acordé la no me acuerdo la fundación en san miguel salvador está regalando sillas de rueda y puedes ir a aplicar allá le voy a preguntar a bueno le voy a preguntar yo a dónde fue ese lugar y al rato tal vez lo dejo pero están dando sillas de rueda y le dije cómo se llama la fundación me vayan a unos gringos y allá andan los gringos porque allá tienen el concepto de que sólo el gringo puede regalar porque miran al gringo que de aquí lleva y regala no ese gringo también le costó ganarse el dinero a ese gringo también le costó pero no porque te mire a ti pobre jodido sin un peso sin zapato va y te rima el dinero a ti lo que el rico hace es que mejor se lo regala una fundación para que regalen las sillas yo he donado para darle a los pobres yo he donado al san yus para que le ayuden a los niños que tienen que yo he donado a otras fundaciones para que le ayuden a otras personas y no le mando el dinero a una persona en específico porque después cuando le paras la ayuda esa persona te va a insultar y vas a hacer tú el negativo ayúdale sí claro dios dice que le ayudemos a los pobres pero hay modos de cómo ayudarle hay fundaciones cómo podemos ayudarle hay de todas formas hay y tú si eres una persona pobre no te hagas la víctima levántate de ahí de tu pobreza si tú sientes que tu pobreza es una desgracia yo personalmente te lo digo que yo sentí que la pobreza era una desgracia para mí y yo dije un día me voy a levantar de esta desgracia yo no quiero vivir en este mundo empecé a trabajar duro y duro y duro para poder tener mis centavitos y aunque no tengo todos los que yo quisiera pero trabajo y lucho cada día por llegar a tener más trabajo duro porque no quiero vivir en ese mundo en donde quiera estar haciéndome la víctima que tal vez me regalan algo tal vez me dan no sé tú quien va a regalar tú vas a ser el que va a darle a los pobres tú tú debes de ser quien le va a ayudar a los demás sal de ahí no te quedes estancado en la pobreza tienes que salir tienes que ser alguien que brinca que brilla incluso en cualquier país cualquier país que sea puedes estar en china japón mucha gente porque el otro día también una señora y me dijo aquí en el salvador me dijo todo el mundo vive de las remesas y yo le dije no le puedes decir eso a jesse a mi amiga puedes ir a comprar tus arreglos florales a la casa del detalle en san miguel ella es mi amiga a ella le ha costado ella nunca fue a eeuu nunca estuvo trabajando en el norte para poder conseguirse la feriecita ella nunca tuvo que emigrar le ha costado de ahí desde abajo de cero por cero de fiesta por fiesta de pastel por pastel arreglo floral por arreglo floral no le puedes decir eso ni otros camaradas que están de cálidos que están haciendo otras cosas no le puedes decir a estos otros compas de otros lugares donde están trabados pero es que ya tenían dinero no se levantaron sin dinero puedes hablar con ellos ellos te van a decir que les costó tanto como te cuesta a ti como me cuesta a mí y nunca tuvieron que emigrar del país muchas personas del mismo salvador no tienen que mirar lo que pasa es que tú crees en tu mente que todo el mundo le está mandando las remesas a toda la gente cuando no es así si es cierto hay gente que le mandan remesas como te acabo de decir pero no es toda la gente no es todo el salvador ni es a todo el mundo que le pasa así yo te digo como un consejo de lo que a mí me pasó es de que yo si ayuda a la gente pobre muchísimo ayudo a mi familia en cuanto puedo lo que yo no puedo hacer es tenerles una cuota de estarle mandando tanto cada mes cada mes cada mes porque lo van a agarrar como un trabajo como un empleo que le están pagando y nunca van a hacer algo bueno para ellos en su vida eso te lo puedo garantizar te lo puedo asegurar y el día que le corten la ayuda ese día vas a ser tú el malo de toda la familia el malo el chico malo el que no puede hacer nada compa a usted le cuesta ganarse su felicita cuídela no la malgaste si le va a ayudar a sus padres ayúdelo si va a hacer algo ayudarle a alguien hágalo ayude ayuda a alguien siempre y cuando los problemas de esa persona no recaigan en ti así debe de ser así va a ser el título de nuestro próximo vídeo que vamos a hacer así es que hasta acá con este vídeo mi compa muchas gracias de veras por haber visto este vídeo es un placer compartirles con ustedes todo espero no ofender a nadie de eso fue lo que a mí me pasó espero también que me comprendan de cómo es que funciona en la mentalidad de muchas personas que están allá que piensan que uno cuando llega al norte sólo viene a agarrar y agarrar el dinero cuando a todo nos cuesta a mí las 11 horas trabajando aquí sentado me duele la rondalla de mis tápiras me duele todo de andar trabajando te levantas son 14 horas en total sólo he dormido 10 de cuáles sólo dormí 7 porque las otras tres las usé para bañarme para cocinar para el otro y todo este dinerito que se está haciendo es para un futuro para mí para mis hijos para mi familia y debes de entenderlo que si puedes ayudar a tus padres si tienes como derecho como un deber como lo que yo hago de ayudar a mi padre de la forma como te digo he ayudado mucho ayudo a mis hermanos si ellos dicen que no les ayuda de su problema ya no es el mío tú ayuda y todo lo que tú hagas con tu mano derecha que no lo sepa la izquierda y si algo hiciste mal va a quedar en tu conciencia nada más si yo algo estoy haciendo malo quedaría en mi conciencia pero hasta el día de hoy mi compa tengo una conciencia tan limpia tan perroncísima que yo puedo asegurarte de todo lo que estoy haciendo está perro si a alguien no le gusta ese es el problema de cada quien así hay que atacar con el vídeo compa juímonos cuídense mucho échele ganas vídeo para el próximo vídeo se va a llamar título es eso que te acabo de decir si ayudas a alguien hazlo de forma de que sus problemas no recaigan en ti hasta la próxima juímonos